¿Qué tal amigos? Soy Omar Acedo y no te despegues de esta página, diariocontraste.com Omar Acedo, te quiero mucho y vamos a portarnos mal, tú y yo vamos a portarnos mal No te despegues, diariocontraste.com Hola mi gente, nosotros somos Gustavo y Rey, los nenes de Venezuela Y estás aquí en diariocontraste.com, la mejor información, te lo dicen Gustavo y Rey, punto com Tu me tienes como alborotado, yo ando como un niño entusiasmado Y hoy vine a decirte que a la cara, que tú me gustas y demasiado ya Un beso, de recontraste, Gustavo y Rey